Jacobo Wong contra RobPaperShit ¿Quién tiene la razón? Este es un video difícil para mi porque ambos canales o sea abiertamente ya he dicho que soy fanboy de Jacobo Wong y con RobPaperShit pues he platicado hemos colaborado, tengo una amistad también soy fan de su contenido entonces voy a tratar de dar el panorama más objetivo y si ustedes no saben que pedo pues les voy a contar es un chismecito entre youtubers que sucedió recientemente y bueno vamos a darle opinión y vamos a analizarlo y vamos a desmenuzarlo pero antes de todo eso este video está patrocinado por ustedes ya saben quién de hecho sí estoy seguro que ya saben quién la waifu alien síganla la verdad es una chica súper linda hace contenido de videojuegos hace contenido gamer les dejo los links a su canal abajo ya que si vas y le comentas muy posiblemente vayas a ganar merch del canal y sí ya sé voy a hacer la rifa eso ya está explicado en el video anterior si no lo han visto voy a hacer una rifa voy a rifar bastante merch entonces para que no se me agüiten y no piensen nada si no siguen a la waifu alien ya después de todo el spam que he hecho esta es una razón para que vayan y seguirla les dejo los links a su canal y a sus videos abajo y vamos a empezar con el chismecito ¿quién es Rob Papersheet? ¿quién es Jacobo Wong? vamos a empezar con Jacobo Jacobo es un youtuber que lleva bastante tiempo en la plataforma ya superó el millón de suscriptores el contenido que hace es de videos diarios sobre noticias tiene un podcast con Roberto Martínez que si ya no conocen a Roberto Martínez que está spameado en todos lados pues ya no sé qué hacer con ustedes principalmente es criticado por ciertos comentarios clasistas que llega a decir o con esta mentalidad del pobre es pobre porque quiere no le han hecho una muy buena fama a Jacobo sin embargo sin embargo yo comparto muchas cosas con él y también he visto como él ha echado bastante ganas a su carrera y todos los nuevos proyectos que saca todas las cosas nuevas que hace las ganas que le echa y he compartido ciertas opiniones con él en algunos temas claro o sea nunca vas a pensar igual que otra persona entonces este es Jacobo Wong y ahora Rob Papersheet es un youtuber que le ha estado rompiendo desde hace dos años que su contenido es de críticas meramente críticas generalmente a gente guay chican y él se ha convertido en un pionero en eso y lo hace de una manera súper excelente ya que no critica sin fundamentos generalmente cuando critica a alguien es porque hay razones por las cuales critica a alguien la manera en que critica a Rob es poniendo en contexto lo que dicen las personas ya sea en videos en redes sociales en tiktok en lo que sea Rob lo que hace es poner el clip de lo que dijo la persona y él ya da una opinión contenido la verdad me divierte es muy bueno y por eso también colabore con él porque pues realmente es alguien que que yo he visto que tiene mucha chispa y que tiene mucho futuro y ahí está son los dos youtubers sigo el contenido de ambos es difícil para mí hacer esto pero vamos a sacar aquí lo más objetivamente posible los hechos hace tres meses Rob Papersheet subió una videocrítica hacia Jacobo Wong con el buen Sergio Adeque después de ese video de hace tres meses Jacobo le mandó un mensaje a Rob pero no en un tono amigable no en un tono de no sé fue como un poco amenazante un poco mal pedo claro o sea estoy implicando cosas no estoy diciendo que fuera así ustedes saben como las conversaciones en texto pues es muy difícil a veces entender cuál es el mood en el que te manda un texto una persona después de este mensaje Rob hizo un video en colaboración con Ricardo Alcaraz que uff Ricardo Alcaraz también otro otro grande y les digo que este video es difícil porque pues están muchos implicados con los cuales bastante se he colaborado excepto con Jacobo y aquí fue ya cuando las cosas se pusieron serias porque se quedan hasta videocríticas se queda hasta como el mensaje jajajaja pero Jacobo decidió denunciar los videos de Rob Papersheet en la plataforma de Facebook y ustedes saben cómo es Facebook díganmelo a mí yo he tenido grupos de Facebook y es muy probable que si no a ustedes o a alguien que conozcan con que publicaran un meme que resultara ofensivo te quitan la cuenta o sea las medidas que tiene Facebook con este tipo de eventos con este tipo de situaciones son bastante extremas sabemos a lo que puede pasar entonces lo que sucedió fue que Jacobo denunció estos videos y le demonetizaron toda la página de Facebook a Rob Papersheet y créanme que yo como creador de contenido eso es un dolor de huevos cuando tienes un strike en YouTube no hay tanto pedo porque YouTube no te demonetiza todo el canal pero Facebook no es así Facebook sí es muy extremo y se sabe que Jacobo ya sabía esto porque tiene un amigo que se llama Roberto Martínez que justamente le demonetizaron su página de Facebook que él sabe lo que es que un creador de contenido le demonetiza en su página de Facebook que es un dolor de huevos entonces entonces aquí fue el evento más duro después Rob hizo un video respuesta a esto porque claramente esto no es justo se tenía que hablar expuso lo que sucedió y Jacobo dio una respuesta en su canal también donde básicamente da la explicación de que él no le importa lo que diga no le importan las críticas simplemente borró el video porque estaban poniendo información vulnerable de él que es su nombre completo su nombre en la vida real obviamente este wey no se llama Jacobo Wong tiene un nombre y ya está este es el contexto ese es todo el contexto y hasta ahí nos quedamos vamos a revisar los puntos importantes ok uno Rob hizo videocríticas de Jacobo Wong número dos Jacobo Wong a lo largo de su carrera ha generado bastantes haters por cosas que dice por pensamientos que tiene número tres estos videos que hizo Rob de Jacobo los denunció ese wey y se los bajaron y le jodieron la página número cuatro la explicación de por qué hizo eso se supone que es porque filtró información personal que vendría siendo su nombre completo y objetivamente esa explicación no tiene sentido esa es la realidad ya que él borró dos videos no borró uno borró dos en uno ni siquiera mencionan su nombre en otro si ponen público el nombre y bueno si aquí nos metemos con esto de doxear a las personas con eso de poner información pública de alguien en internet y que todos sepamos y que podamos tener acceso a ciertas cosas que tal vez no se te debería tener acceso aquí si le voy a dar el punto a Jacobo que al fin y al cabo si ponen tu nombre público en internet para que muchas personas lo vean porque Rob Papershit tiene bastante audiencia pues si está un poco muy de la verga no o sea si realmente es denunciable pero es denunciable cuando esto es con el afán de sacar a la luz información pública que sea bastante delicada y el nombre completo de Jacobo ya era algo que ya se sabía desde antes de que Rob lo hizo público y miles de personas vieron y ya conocen el nombre de él pues si esa es una realidad pero no es como que esta información no se supiera de antes esta información ya se sabía ya estaba abierta en internet y en su video que subió vuelve a decir su nombre completo vuelve a poner ya en público el nombre dando a entender que esta información no era algo delicado no era algo que no sé con la dirección de su casa o cosas así o sea realmente era información que no iba a impactar tanto que se supiera ok y todo se desmorona cuando Jacobo denunció dos videos de Rob no denunció solo el del nombre denunció otro video y si vemos así los hechos no queda más que decir que la neta la cagó la neta es la verdad la explicación que tenemos a esto es que como es una persona que ha recibido bastante odio en redes sociales cuando vio que un creador de contenido hizo un video crítica y que la gente le estaba dando la razón pues le dolió pues le dolió y tuvo que eliminar los videos ojo esta es una teoría realmente no sabemos no estamos dentro de la mente de Jacobo Wong pero si un escabos esa es la explicación realmente le dolió un video crítica denunció este video en Facebook porque sabía lo que implicaba denunciar un video en Facebook o sea lo hizo con mala leche con mala onda y puso la excusa de que dio el nombre público para poder denunciar estos videos al día de hoy Rob todavía no puede monetizar simplemente no supo manejar el hate porque yo lo entiendo como creador de contenido también hay días en los cuales sientes que todo el mundo te odia aunque no sea así ves comentarios negativos y es como una presión inconsciente o sea a lo mejor no te afecta pero con el tiempo te llega a afectar y explotó explotó explota te desquitas con alguien en este caso con un creador de contenido que también hace videos sin embargo ahí deberías tener un poco más de empatía ya que cuando tú haces videos sabes lo que implica hacer un video sabes lo que implica que te denuncien sabes lo que implica que te pongan un strike a tu página de facebook y sabes que es un error si tu problema genuinamente hubiera sido que pusieron tu nombre público en un video de miles de views pudiste haberlo platicado directamente con la persona esta persona pudo haberlo borrado sin necesidad de llegar a una denuncia ¿saben? y aparte ya lo habían visto millones de personas entonces ya también borrarlo como que XD pero si objetivamente Jacobo Wong la cagó esta vez si me decepciona si les soy honesto que hubiera tratado todo este tema toda esta polémica de una manera tan de la verga tan mal porque pudo haber tenido esta explicación directa con Rob o también pudo haberse abierto a su público diciendo que wey la neta es que si me ardió he recibido mucho hate en redes y se me hizo buena idea denunciar a esta persona pero no en realidad lo encubrió diciendo que habían revelado su información personal y que también pues este es el anaconda Wong y como que se fue por un lado más como oh si no me importa nada tipo Shokas como cuando Shokas decía en redes no no me importa que los haters que la chingada cuando tenía una cuenta donde respondía a los haters pues así Jacobo en lugar de decir bueno si me ha me estaba afectando es el hate no o sea simplemente puso esta faceta de soy un tipo duro me dicen el anaconda aquí está mi nombre me pueden decir lo que sea no me afecta y no sé esa es mi opinión digo al fin y al cabo estos dos creadores creo que esta es una piedra en sus zapatos espero que a Rob le regrese en la monetización en un en poco tiempo si no conocen quien es Rob Papersheet neta vayan a ver sus videos están muy chidos y ya está este es el video del día de hoy espero que les haya gustado este chismecito y espero que les guste este nuevo formato de yo en cámara hablando cualquier cosa muy probablemente voy a hacer más videos de esta manera eso es todo espero que les haya gustado y adiós